Hola, te propongo un recorrido por las noticias más relevantes de las tunas en la última semana y que publicamos en www.tiempo21.cu. Ya comenzamos. Los productores y trabajadores de la empresa de acopio, beneficio y torcido del tabaco en la provincia de las Tunas, asumen un importante reto al iniciar la campaña de siembra 2023-2024 con el propósito de plantar cerca de 250 hectáreas y acopiar 325 tonalidades de tabaco en rama. Carlos Betancourt, director general de la empresa, explicó que se sembrará ese renglón en todos los municipios excepto Amancio. También dijo que se pretende concentrar las acciones en los tabacaleros que cuentan con mejores condiciones y que pueden obtener altos rendimientos. Pormenores en tiempo 21 con Yenima Díaz Velázquez. Hasta el próximo mes de noviembre se exhibe en la reabierta galería Fayad Hamiz del Fondo Cubano de Bienes Culturales, la exposición colectiva Aquí Estamos. Alrededor de 20 obras de destacados artistas de las Tunas componen la muestra integrada por variadas técnicas y estilos. Asimismo, la galería retoma sus funciones de expoventa de lunes a sábado, tratando de mantener en su catálogo productos de calidad. Detalles con Sheila Arteaga en nuestra página. Cada semana llega la periodista Gretel Tamayo Velázquez con los últimos aconteceres del mundo del deporte en este territorio. Los promenores en Agenda Deportiva. Recuerda que puedes pinchar el link en la biografía. Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozca todo lo relacionado con los deportes en las Tunas. Hoy con una emisión especial desde la EI de Carlos Leyva González, la principal institución deportiva de las Tunas. Con la máxima de presentar los aportes a la atención primaria de salud, 15 representantes de la comunidad científica de las Tunas fueron abanderados como delegados al tercer congreso de medicina familiar, previsto del 30 de octubre al 3 de noviembre en el Palacio de Convenciones de La Habana. En la cita, los galenos socializarán estudios relacionados con la calidad de vida del adulto mayor y los niños asmáticos en el contexto familiar, el modelo predictivo de reacciones adversas en consumidores de fármacos antihipertensivos, el bajo peso al nacer en el contexto de las determinantes sociales y los factores de riesgo y biomarcadores de trastorno cognitivo tipo Alzheimer. Detalles en la información de Young Ladies Montoya. El concurso internacional universitario de programación aconteció hace solo unos días y tuvo sede en la Universidad de La Habana. Hasta la capital llegaron los jóvenes de las Tunas, para quienes la informática y esta especialidad en específico son incentivo diario. Las Mission y Pixel Pirates fueron los dos equipos representantes de la Universidad de las Tunas y entrenados por los profesores Eliade Sander Ávalo Fonden y Alben Luis Urquiza Rojas, de quien la periodista Nayli Barrientos Matos obtuvo declaraciones para Tiempo 21. Con nosotros tienes al alcance la actualidad noticiosa. Somos Tiempo 21 Cuba, el medio de la red de Radio Victoria, emisora provincial de las Tunas. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram y no olvides dar me gusta y comentar. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo soy Yanexi y te espero la próxima semana.